Música Música La plata pota ni gonda iba a ir Ya hay ju de visión te la iba a ir Fui garega arape ya perseguí Jaope y perjuicio ya recibí O ingua de ir y plata Ya ante gloria aleluya Fui a me meter Iba y bobe Le ya o paite ma O poquito va Fui gange baite Música 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 Yaico de Cate A veide moderno genio de bolsillo Tranquilo paite Yaico pibieteta Ya veras pa dios Ise parado momberuña y men La biblia encargaña Andes de otra forma Creyente y ni humilde Está y sencillo a mi Año dividir Ni hoy orgullo Ya gaifu que entero Tunja yo re Música 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 Riqueza la y cura Saitele Ipeba y bajina Iporamay Ya u putu mi valente Ipeba y bajina Por tu mi riqueza O caipavera Ñañera Manga Que en quirito Cocuete Ya yujici Vaya a cobrar Música Riqueza la y cuya Que ya de la doña Máte y tesoro Te va a quemar Música 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 Música